La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a una fugitiva portuguesa buscada por las autoridades francesas por su presunta implicación en el asesinato de una persona tras recibir un disparo el pasado mes de abril en el país francés. Según las autoridades francesas la mujer reclamada habría dado cobertura a los presuntos autores materiales del crimen transportando el arma con la que se llevó a cabo y huyendo de un vehículo del lugar.